La Embajada de Francia en México aclaró que, sobre el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAEM, como en cualquier otro asunto relativo a infraestructura, corresponde a las autoridades de nuestro país tomar sus propias decisiones. Lo anterior, como una respuesta a las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señalando que había solicitado ayuda al gobierno francés, para que una empresa de prestigio especializada en seguridad aérea presentara un dictamen sobre la viabilidad de construir un nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía. A través de un comunicado, la Embajada de Francia en México señaló que la empresa a la que el equipo de transición mexicano solicitó dicho estudio técnico precisó que muchos otros parámetros se debían tomar en consideración. También aclaró que la labor del gobierno de ese país consistió solamente en proporcionar el contacto de la empresa al equipo de transición. El contacto de una empresa privada, especializada en seguridad aérea, se transmitió a las autoridades de transición, a petición de ellas mismas. Posteriormente, la empresa fue solicitada directamente por las autoridades de transición para que elaborara un estudio técnico, circunscrito al tema del espacio aéreo, señala el documento. Ante ello, la Embajada francesa precisó que sobre este proyecto, como en cualquier otro relativo a infraestructuras, corresponde a México tomar sus propias decisiones.